¿Qué enseña la Biblia sobre la reflexión? Es el tema conversación en el próximo programa de Cadena de Vida el próximo miércoles a las 7 de la noche con Elaine Enríquez, Andrés Señor, director ejecutivo de Pass Away y también vía Skype desde Argentina, el pastor Néstor Magui. La reflexión nos da la capacidad de convertirnos en mejores personas, en tener control sobre nuestras emociones, en una mayor cantidad de análisis y de capacidad de análisis en nuestras vidas. No te pierdas el próximo programa. Te esperamos. Quiero animarte a que escuches este próximo programa y saber más sobre la reflexión. Un principio que va a ayudarte a recibir nuevas fuerzas en tu caminar de ánimo. Los esperamos y no se olviden suscribirse a www.obmradio.com en YouTube.